Let it go, let it go Hey, Hugh Hefner Yeah, yeah, Hugh Hefner Yeah, yeah Bro, me ha godo esa creep Ellos no saben Yo estoy grabando, así que vamos a ver que pasa Eh, aquí ya no sale, ¿dónde está la luz, verdad? Ah, sí, está abajo, está abajo, eh No sé para qué sea esto Agarra, agarra esas lámparas, digo, las cámaras para la cabeza Ya ha tenido la luz Tragale el vientre que se quede allí, güey Hay pocos escondites, eh Estás aquí, fantasma del inframundo Estás aquí Aquí es un TikTok, no porque gritaba yo Eh, arriba, arriba, arriba Eh, arriba me hizo Cierto, tengo el MF y no es cierto, Hugh Ah, pa' aquí, pa' aquí No, 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 neta, aquí estaba, aquí estaba Ok, todavía estamos seguros de que está aquí, ¿verdad? ¿No escribió? No Eh, eh, prueba Tómale foto, tómale foto Ya, ya, tengo foto, tengo foto Eh, ven Cuál puerta, cuál puerta Ah, bueno, responde mi voz Tienes el foto de bien las pastillas ya puestas Dos Cuatro Creo que fue, solo fue un... No, no, no se ataca, no se ataca No se ataca, no se ataca No se ataca, no se ataca Ok Ok, tuvimos actividad paranormal ¿Quién trae las pastillas ya? O sea, nací, eh ¿Qué objetivos tenemos? Hay una vela Ok, yo voy al crucifijo, eh Voy a dejarlo ahí Eh, hombre, ¿no? Sí Se movió la puerta, se movió la puerta ¿Pueden venir a checar, Hugh? Eh, aquí arriba Sí, Hugh, 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 Hugh Sí, Hugh, 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 Hugh Corrales, se ataca, se ataca, escóndense Se ataca, se ataca Creo que va a la madre, gente No me escucho ahorita la fantana Pero creo que va a la madre Sal, sal, sal Está libre Hola, hola Hola, hola Voy a dejar el crucifijo A ver si puedo evitar el ataque Si se quema el crucifijo, corran, eh ¡Se quemó! Aventé el crucifijo ese Se quemó la madre Me mató Me mató Qué asco Sí, ya me mató Qué asco Lo que acabo de perder de dinero aquí ¿Ven algo que no deba de estar por ahí? Van a sacar mejores lámparas Es lo bueno Eh, tenemos este de la música, eh Agarrá este, agarrá este Agarrá este ¿Veniro pa' ir? ¿Venro pa' ir? En el buscar Uy, ¿caja musical? Fuck me Aquí, 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 aquí ¿Qué onda? Toma ¡Suscríbete! ¡No manches, güey! ¿Ya terminó? Ya terminó, ya terminó. ¿Dónde estás tú? El chico ya había acabado. Si, Juan preguntó. Ya se acabó y se va a la puerta y nos empieza a perseguir esa madre. Sucia agua, sucia. Seis grados. Un grado. Es aquí. Es aquí arriba. El baño no queda. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Respóndeme. ¿Quién tocó? Eh, se prendió esa, se prendió esto. ¿Estás aquí? Dejé el libro abajo. Dejado ir por él. ¿Estás aquí? Atrás de una cámara para mi, ¿sí? Sí, Juan. Voy a llevar la vela para que apague la vela. ¿Estás aquí? Bueno, ahí estás lo del Salvador. Comunícate. Aquí me cuento. Estás aquí, fantasma. Todo bien adentro Estoy afuera ya Ahí está Mira, mira, mira Está atacando, está atacando Escúndete Está atacando, eh, güey, te puedo Ese, clasifico, hay que llevarlo ahí al baño ¿A mí me puede llevar ese incienso? Yo, yo me lo llevo ¿Tienes el mechero también? Tienes que llevar el incienso y el mechero Sí Te digo cómo lo usas, todavía no lo vas a aplicar Porque solo tenemos uno, eh ¡Ah, qué pendejo! ¡Ay, no, güey! Te lo dije, lo peor es que te lo dije No le vas a aplicar, te digo cómo se usa Escribió en el libro, eh A ver, voy a purificar esto No, ya no te dejo ¿Tienes la cámara para tomarle foto a esa madre? Se lo comió Pero atacó de otro lado Entonces ya no está aquí y se movió Está en otro lado El pantasma No atacó aquí ¿Dónde está? Oye, pero atacó de otro lado, ¿o no? No lo vi Pero es que te dije que lo simico no se activó Sí, güey, se prendió ahí como que en el baño No sé, güey Pero yo salí corriendo y de repente Juan llegó Y gritó a madre Se murió en mi cara, güey El Brad no sé dónde murió Ah, no sé El Juan se escuchó y gritó muy cerca Pero no sé dónde está tampoco No sé si es de un F5 o no No sé qué hacer Ay Tan violenta este pedo Sonando y ese ruido del fondo también No deja hacer nada No sé qué está pasando Amigos Los invito a una copa Están muertos todos No sé si hubo MF o no No sé qué pasó Escuché Tengo uno de cordura Tengo cero Bueno, ya Llegué a cordura de cero Objetivo completado No hay pastillas No sé qué hacer, amigos Ay, 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 ay A ver Es poltergeist Es poltergeist Es poltergeist Es poltergeist Es poltergeist, yo creo que sí Listo A ver qué pasa Yo creo que es poltergeist Y si no, pues estoy vivo Y ustedes no Mendejo No, era Miley Ay, carajo Güey, pero es que No es cierto No te acabas silencioso El MF no me llegó a 4, güey Cuando me mató Y silencioso nunca fue No, mames Si era Miley, güey Pero te salió el MF No, cabrón Nada de silencioso, cabrón Nada de silencioso, güey Es que, ¿sabes qué, güey? Me salió el posto Al principio pensé que sí era Miley, güey Porque cuando me mató, güey Estaba bien silencioso, güey Ni lo vi venir, güey Nada más cuando lo grité, Chuy Mi ataque Ya me había matado, güey Pero es que Nosotros los ataques Sí los iniciaba Y se escuchaba Y no sé qué, güey Bueno, gente De aquí nos despedimos De este videíto hermoso Y van a tener que pichar a batón Ya andamos por eso Quiero mucho Chao Gracias, Chuy Recuerden Dale like, suscribirse, comentar Y todo eso Y no sean miedosos Chao Yo pi...